Dios quita la área y sus cielas creer, la belleza que me adorna naranjal Y que viva naranjal Con el camino de siempre, con la vida de los míos, mi mano más ganado, mi maestro Dejale que mi viento es tu mamera, siempre tienes que volver Para mí, mi naranjal, con la naranjal Eres tu mamera, siempre tienes que volver Es tu mamera, siempre tienes que volver Las bellezas que te adorna naranjal Con el querido infinito, para mi querida doña y su muerte de honor Con la libertad que está acá, las autoridades de la escuela de la Paz Les concejales, nuestra querida reza política, la sanfreyita Y a nuestros queridos ancianos, el alcalde, Marcos Iberán Gracias a todo el pueblo, al que cae, cae, mi mano en esta mañana Que le mando a públicos, que le mando a más de la organización Y diciendo de naranjal Y que viva naranjal Con el querido de siempre, para todos ustedes El amor, en lejos, en escritas, en lejas de oro En el artístico, en los rayachos, bajo la dirección, en el fin del mundo Y sus compañeros, Brian, Stati y Mésica Gracias a la auspicio, el grande de Naranjal Gracias a Telejardín Y que viva Naranjal Y que viva Naranjal y que viva Naranjal